Bien, estamos visitando el domicilio de la señora Ina Verdun porque hoy es un día muy especial, el Día de San Pantaleón. ¿Cómo le hago unos días? Buenos días, Agustín. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, hoy nuevamente honrando aquí a San Pantaleón en su día. Sí, como todos los años, este año después de... y bueno, y la peste también nos dejó bastante... así con poca gente porque como era prohibido juntarnos y ahora igual sigue la gripe muy fuerte también, pero este año tuvo mucha gente también, gracias a Dios, que venían a pedir su salud y salud de su familia. Y gracias a Dios cuando comenzamos a rezar, el 18 comenzamos la primera celebración con misa y rezamos por todos los enfermos y ahora cuando terminamos ya decían que está mucho mejor por quien estamos rezando, o sea que nuestra oración llega. ¿Vino, se acercó la gente en los días de novena? Sí, mucha gente a pesar de la lluvia, había lluvia, había frío, había nublado, pero nunca faltaron la gente, siempre hubo mucha gente. Bueno, hoy es el día y bueno, están recibiendo también amigos, personas que se acercan a saludar a San Pantaleón. Y temprano tuvimos el Rosario de Acción de Gracias por el don que nos da el Señor por nuestra salud, ¿no? Y rezamos otra vez por los enfermos, nuevos enfermos, porque los nuestros, gracias a Dios, se recuperaron y rezamos por ellos. Y también ahora lo que están haciendo ya, y bueno, y tomamos el chocolate, como te dije, a las 7 de la mañana. Y con todo lo que traen para compartir una belleza y cosas, traen hasta tortas fritas y de todo, de todo lo que uno quiera comer. Y para esta siesta, para este mediodía, vamos a comer una paella. Bueno, decía también que hace muchos años, como siempre, vienen con esta celebración de San Pantaleón, que comenzó en el Barrio Mataderos y ahora están aquí por calle Bolívar. Y ahora estoy por acá, ya hace mucho también que estamos, y así siempre, muchísima gente, no sé, tiene tantos devotos a San Pantaleón, que no puedo dejar de rezar. Entonces decía, yo este año ya no vamos a nada más, que vamos a hacer el día de él nomás, y vamos a juntarnos. Pero después mi hijo se enfermó muy, muy, muy grande, y que ya creíamos que ya se iba al otro mundo, y recuperó rápido. Cuando se dieron cuenta, él estaba levantado, así que todos decían que era un milagro eso, y él decía que le pedía a San Pantaleón. Y ahora él quedó comprometido a hacer el almuerzo y todo, y también teníamos que rezar solamente, y empezamos ya a rezar la novena completa. Y ahora le invito también para que vengan a almorzar con nosotros, a todos los que quieran venir, pero que tenga que traer un tupper también para llevar al que quedó de casero. Porque a veces no pueden venir todos, y se está haciendo más o menos una 250 porción de la paella, o sea que es demasiado mucho. Y todo colaboraciones también. Bueno, Doña Dina, muchas gracias por recibirnos, y bueno, que disfruten la jornada hoy, les toca un lindo día, hoy a pleno sol. Hoy, lindo, gracias a Dios. Usted también, Agustín, y vos también, que no me acuerdo tu nombre, pero te conozco. Y bueno, y entonces para toda la familia, muchas bendiciones y salud para todos.